Y ahora lo que vamos a hacer es hablar de academias. Se lo había avanzado al inicio de este programa. Han sido una pieza clave, están siendo una pieza clave en muchos colegios, ¿no? Hay extraescolares para los alumnos y hemos querido sumergirnos en esta realidad, en la realidad de las academias. Vean. Hola, Eusebio. Hola, Monse, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Pues bien, encantado de recibiros aquí en Pico Luis Axo. Pero un momento, vamos a cumplir. Es verdad, que hay que poner ese G, ¿verdad? ¿Qué más cosas estáis haciendo aquí en la escuela para adaptaros a esta nueva situación? Pues mira, el primer cambio es que todos los alumnos tienen que esperar fuera y para acceder al centro se les toma la temperatura y sale a recibirles el profesor. Y los acompañantes y padres no pueden entrar, todos tienen que estar fuera. Entonces, el profesor sale, recoge al alumno, lo lleva a su aula y ahí es donde le ofrece el gel. Y después ya la clase, como si no pasara nada, lo único, mascarilla. Eso es. Normalmente ventanillas abiertas, las ventanas y cuando acaba la clase el profesor tiene que desinfectar para recibir al siguiente alumno. ¿Cuántos alumnos tenéis aquí? Pues ahora tendremos unos 420 alumnos. Unos 420, son un montón, ¿eh? Sí. Hay 25 profesores. Lo que hace falta ahora es mucha organización, me imagino, ¿no? Sí, organización, el tener todo muy... saber en cada momento lo que tienes que hacer para que nada te sorprenda. Vamos a ver ahora a un alumno de contrabajo joventísimo, ¿verdad? Eso es. Muy joven y para que veáis una clase de contrabajo y también las medidas que estamos tomando. Muy bien, pues vamos para allá. Y este cuadro que tenemos aquí, ¿quién te lo ha hecho? Durante el confinamiento, yo vivo justo en la casa de enfrente y durante todo el confinamiento, todos los días a las 8 ofreció un concierto a los vecinos de la plaza y justo delante un niño de Carlos, 4 o 5 años, lo que hizo fue, al terminar el confinamiento, hice una fiesta aquí en la plaza con todos cuando pudimos bajar y me regaló este cuadro y lo hemos marcado porque me parece muy bonito, es todo un detalle, es un regalazo, sí, sí. Bueno, pues vamos a ver qué hay aquí dentro. Vamos a ver. Buenas tardes. Este chico se llama Alberto y es contrabajista y Daniel es su profesor. Ya veis las clases con mascarilla, la ventana abierta, con... ¿Ventilación? ¿Cuántos años tienes? Llevo 12. 12, muy bien. ¿Y cuánto llevas tocando el contrabajo? 5 años. 5 años. Bueno, casi la mitad de tu vida, ¿no? ¿Se te da bien? Sí, bastante. ¿Y cómo te metiste en esto de la música? Pues no sé, la verdad es que vi el instrumento tan grande y pues me gustó. 2. Ahora vamos a ver una clase de saxofón, que es una clase especial porque el alumno está sin mascarilla, entonces para que veáis todas las medidas con unas pantallas que dividen el espacio. Los instrumentos de viento, claro, no pueden utilizar mascarilla. Claro, tienen que estar sin mascarilla, entonces el profesor sí que la tiene, a no ser que tenga que hacerle una demostración al alumno y hay una pantalla en medio como una separación. Vale, pues vamos a ver. Vamos a pasar. Buenas. Buenas. ¿Cómo te llamas? Juan Cruz de la Fuente. Muy bien, ¿y cuánto tiempo llevas tocando el saxo? Pues ocho años. ¿Ocho años? ¿Y cuántos años tienes? Diecisiete. ¿Y qué? ¿Por qué elegiste el saxo? Pues no sé, me gustaba mucho, yo creo, por fuera y como es una de pequeños, me hizo ilusión aprender a tocar esto. ¿Y te viene de tus padres o alguien familiar? Bueno, mis padres no tocan ningún instrumento, mi tío toca... Ah, tu tío, tu tío, ¿no? Y bueno, a ti no te ha afectado mucho esto de la COVID, porque anda todo el mundo con mascarilla, pero tú tocando el saxo no te hace falta, ¿no? Como necesito soplar para poder tocar, ¿no? Desde el primer momento también empezamos a dar clase online, cuando nos confinaron y ahora pues que es presencial, que siempre pues es más agradecido tener contacto pues un poquito más presencial con el alumno, pues muy bien, porque tenemos todas las medidas de seguridad, la mascarilla, el gel, todo esto, desinfectamos antes, después, muy bien, la verdad que con mucha tranquilidad. ¿Qué tal enseñar online? Hombre, habrá opiniones para todo, pero en mi caso me sorprendió que pensaba que iba a ser un poquito caótico, pero todo lo contrario, se aprovechaban muchísimo las clases, los alumnos súper contentos, atentos en todo momento, motivados, y a mí me sorprendió para bien, la verdad. Bueno, vamos ahora a escuchar un coro y ver una agrupación grande en un ensayo. Oye, ¿y cómo lo hacen con las mascarillas? Pues ahora vais a ver, se canta muy bien, se han acostumbrado muy bien. Y el resultado, yo creo que os va a sorprender. Sí, ¿no? Sí. La verdad que tampoco es fácil, ¿no? Porque me imagino que para un coro, para canto, hay que ver muy bien al profesor la boca, cómo pone... Y la respiración, pero bueno, todo eso lo están trabajando. Muy bien. Bueno, David, ¿qué tal dando canto con mascarilla? ¿Es difícil? Es diferente. Hay que adaptarse a la situación y como habéis podido ver, pues pese a todo lo que hemos pasado de estar unos meses en casa, seguimos ensayando los viernes a la misma hora, cada uno en su casa online, fue muy diferente. Y ahora, por suerte, pese a tener que llevar mascarilla, distancia, mamparas y todas estas medidas, por lo menos el hecho de estar aquí todos juntos cantando, pues es maravilloso. Es fantástico. Hemos visto que también hay una chica online, ¿no? Sí, porque claro, contamos, es la realidad de hoy en día y claro, pues hay gente que por prevención, que está en contacto o demás en el instituto, pues ha dado positivo a un compañero, entonces ellos tienen que estar aislados por precaución, esperando la prueba del PCR, entonces claro, no se van a perder las clases. Y luego al poner la boca, todo eso, claro, tienes la mascarilla, me imagino que será importante a la hora de enseñar, ¿no? Es un hándicap, lo de la mascarilla, porque no nos pueden ver la boca a nosotros, entonces antes siempre intentabas, ¿no? O el cantar a la vez que ellos, gesticulando con la boca, las O's, las A's, y claro, ahora es muy difícil, ahora tienes que recurrir a otro tipo de recursos. ¿Y qué recursos son esos? Pues a la hora de hacer una O muy grande, pues ponemos imágenes, pues imaginaos que es como una cueva, esa O, ¿no? O cuando nos estamos comiendo una croqueta que toma mucho ojo, 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 pues ese tipo de recursos para que ellos identifiquen situaciones con colocaciones de la boca y de la voz. Bueno, estoy viendo que lo lleváis de maravilla, ¿eh? Bueno, sí, un esfuerzo grande, pero la satisfacción compensa todo lo que estamos haciendo, ver al alumnado tan contento y tenían tantas ganas de volver que se agradece. Porque, claro, aquí hay mucha pasión y eso se nota, ¿verdad? Sí, ahora solo nos va a faltar el poder hacer actuaciones en directo, entonces ahora todo el esfuerzo que hacemos es para cuando podamos irnos a un teatro, salir aquí a la plaza a ofrecer conciertos, porque es lo que más nos gusta, el compartir lo que hacemos con... ¿Y eso para cuándo? Pues no se sabe, esperemos que pronto, que para, yo qué sé, primavera podamos estar. A ver, a ver si es verdad, Eusebio, muchísimas gracias por enseñarnos esta maravillosa escuela. Vale, que vaya bien. Bueno, hasta luego. Adiós, hasta luego.